Que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor, pero no te voy a dar ¡Qué bonito! Solo un milagro moderno Dos wins Es robo, se acabó Es robo, Olga Es robo, Olga Querías el tres, ¿verdad? Sí, claro Es robo El día más triste para nuestro equipo Es robo 20 segundos a partir de ahora Película puede ser La primera El lugar, el descubrimiento El paraíso, el escenario El Rápido, rápido Cuatro Más El lugar más lejano El lugar más inespechado El lugar más inesperado El espacio del más allá No, no, quién sabe Cinco segundos Cuatro, tres, dos Arriesgue No molesten La llegada del más allá No molesten El portal del más allá Se acabó Esto se acabó Falta el turno de Tabata Si quieres, no paso No, porque puedes tirar dos, tres Ay, qué mala onda Si tira dos, tres y le roban Pueden ganar todo el día Tira un tres, tres, tres Claro, que está dentro De la probabilidad y un pinita Ganamos todo Ahí es, todos ganan Vamos ¿Qué te pasa? Uno, dos, tres Cuatro Cinco Se ve que se nos va a pedirle Ahora El rey El rey El príncipe El príncipe No Eso no se vale El príncipe La El príncipe La La matanza El príncipe La Traición El príncipe El príncipe El traidor Y el príncipe No No manches, se fueron a mil palabras Eran solo cuatro Cinco segundos El príncipe La venganza Y la muerta El príncipe La venganza No había I Estaba tenesía No hay I Ahora sí se acabó Ganar el favorito Que les vaya bien Que les vaya bien La gananza La vuelta al mundo En un Suspiro El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe